Los establecimientos comerciales en el estado de Yaracuy permanecen abajatados de compradores, lo cual llama poderosamente la atención de las personas, pues estos pudieran convertirse en un foco de propagación del virus que ha causado estragos a nivel mundial. Bueno, el centro de salvación se encuentra activo, la gente comprando su medicina, los alimentos, emergencias personales, y todos cumplen con su cuestión del tapabocas, distancia entre personas. El llamado es a las autoridades locales para que se esfuerzen las medidas de prevención, tomando en cuenta que cada día aumentan considerablemente los casos de COVID-19 en el país. Desde San Felipe, en el estado de Yaracuy, les informó Rosángel Navas.